Noemi Mamani, nuestra compañera de labores en Cusco, nos trae más información del Inti Raimi. Desde muy temprano las personas han amanecido, han madrugado en realidad, no solo por un buen sitio, sino por formar parte de esta celebración tan especial. ¿Cómo estás Noemi? Buenas tardes. ¿Cómo estás Joana? Buenas tardes, directo en directo. Para comentarte que el Inti Raimi en su tercer y último escenario, estamos hablando de Chukipampa, la explanada de Sacsayhuaman, ha iniciado. Hace instantes ya los actores, actrices, alrededor de 900, se encuentran ubicados en diferentes puntos. En los sitios hay monumentos arqueológicos, hay un grupo parado en la parte superior con banderas del Cusco. Otro grupo se encuentra en la parte central, donde también se ha construido un busmo, donde se van a desarrollar las ceremonias rituales. Joana, hay que señalar que hay gran cantidad de personas para este año, un aforo de más de 4.600 personas que han logrado ser copadas, las entradas vendidas al 100%, y no solamente aquellos que lograron comprar una entrada, sino también ciudadanos cusqueños que se han ubicado en la parte del cerro. Hay presencia de la Policía Nacional del Perú, impidiendo que ellos puedan avanzar, pero se no hay que ir a esa zona para poder observar, además, el Inti Raimi. En breve, inicia oficialmente ya el Inti Raimi con, a ver, el ingreso de la Corte Imperial, que es el despistamiento de las escogidas o las águilas, las vírgenes del sol. Vamos a tener después el saludo al sol a cargo del Inca, el informe de los suyos, cómo está Cusco, cómo está el imperio, el Tahuantinsuyo. Inicia después ya los ritos ceremoniales, como el rito de la chicha, el rito del fuego sagrado. Tenemos el sacrificio de la llama, la comunión, la lectura de los augurios, un mensaje final del Inca, y así concluirá. Se habla más o menos de una hora, Johanna, de que va a durar toda esta ceremonia. Nos han indicado que no va a cambiar el guión original, que se ha escrito en 1944, pero sí se va a reducir a una hora. Antes solía durar hasta dos horas y un poco más incluso. Pero bueno, ya estamos, ya estamos, el sol está a esta hora iluminando también a todo Cusco, y nos queda de esperar a ver cómo se desarrolla este año. Hay que recalcar que en el segundo escenario, que es en la Plaza Mayor de Cusco, Johanna, hemos visto algo que no se veía en años anteriores, participación de niños como parte de la delegación del Tahuantinsuyo, incluso adultos mayores, y por primera vez en la historia, el Inca hablando un idioma ashaninka. Novedades que se han visto, vamos a ver si hay alguna alteración también en esta, que es la tercera, el tercer escenario, y último y más importante del Intirraini aquí en Cusco. Directo en directo, RPP Noticias.